Bienvenidos amigos a una nueva edición del IFBB Weekly News Espectacular triunfo de los campeonatos asiáticos Tras meses de preparación, finalmente disfrutamos de los desesperados campeonatos asiáticos Desde la ciudad de Brisked, en Kirchistán Y organizados por la presidenta de la federación, Ludmila Eljina Y el recién elegido presidente de la confederación asiática, el señor Vitaly Kosukov Proclamándose campeones continentales Aliona Sheglova, de Kazajstán, en la categoría de Fit Model Amiro Saint-Momadi, de Irán, en Culturismo Zenilla Ivanova, de Kazajstán, en Bikini Así como la clasificación por equipos masculinos Obtuvería en el primer puesto el equipo de la federación iraquí Y en la clasificación por equipo femenina la federación de Kazajistán En el marco del evento se desarrolló el campeonato asiático de Fitness Challenge Con la presencia de atletas de países como Emiratos Árabes Unidos, Kirchistán, Pakistán, entre otros Obteniendo Emiratos Árabes Unidos la victoria en las categorías tanto de parejas como por equipos 70 edición del IFBB Mister México e IFBB Elite Pro Wellness Un año más ha tenido lugar el popular Mister México en su edición número 70 Junto con la celebración del campeonato profesional IFBB Elite Pro Wellness Organizado por la Federación Mexicana y su presidente Francisco Cabezas El evento fue todo un éxito en los cuales resultaron campeonas profesionales Elena Vásquez, Karen Lewis y Kate García Morales entre otras Varias de las participantes acudirán al campeonato mundial IFBB Elite Pro Que tendrá lugar en el Arnold Classic Europe del 16 al 18 de septiembre en Sevilla Celebración del Congreso y las elecciones del Comité Asiático En el marco de campeonatos asiáticos se llevó a cabo el Congreso de la Confederación Asiática Con la celebración de las elecciones de los miembros del Ejecutivo Tras la jornada de votación, Vitale Kuskov de Kirchistán fue nombrado presidente de la Federación Asiática Sanjay More de India, secretario general Y Gu Kiao de la Federación de China Ahmad Haimor de Jordania Faez Abdul Hassan de la Federación Iraquí Y Masanori Aota de Japón ocuparán los cargos de las vicepresidencias El presidente de la IFBB, Razabel Santonja, acudió al campeonato y al Congreso Manteniendo una fructífera reunión con el ministro de deportes de Kirchistán El señor Asamad Kaparovic Samankulov Kirchistán es un joven país con tradiciones milenarias Que apoya firmemente el deporte y el estilo de vida saludable IFBB Grand Prix de Rumania Desde la ciudad de Sibiu y perfectamente organizado por el presidente de la Federación de Rumania El señor Gabriel Toncian tuvo lugar una deslumbrante edición del IFBB Grand Prix de Rumania Conjuntamente con el campeonato se coronaron ganadores Enhorabuena a todos ¿Preparados para el campeonato mundial de fitness femenino y la copa masculina del mundo en Corea? Continuando con el éxito de nuestro deporte en el continente asiático Nos encontramos expectantes a la llegada del campeonato mundial de fitness femenino A celebrarse junto con la copa masculina del mundo en la ciudad de Jeonju, Corea En el mes de octubre Los mejores físicos de la IFBB tendrán una cita en Corea En un campeonato en el que gran variedad de categorías femeninas y masculinas Se citarán en el escenario Para ser el ganador de todos los títulos más relevantes del físico-culturismo Comienza la cuenta atrás para el Arnold Sport Festival Europe Menos de 7 días para el evento más esperado del año Del 16 al 18 de septiembre Un amplio programa con más de 50 diferentes actividades En el que se destacan los campeonatos mundiales de culturismo y fitness profesional De la mano de IFBB Elite Pro Y un impresionante evento amateur de físico-culturismo y fitness pro clasificatorio Así como el campeonato de fitness challenge Y diversas actividades como pole dance, zumba, street workout Y hasta una batalla de zombies que llenarán la ciudad de Sevilla de deporte, diversión y adrenalina Consigue tu entrada online o disfruta de los eventos vía streaming en ifbbstreaming.com Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy Los espero la próxima semana para una nueva edición del IFBB Weekly News